Bueno, hay mucha gente conectada, pendiente todos los días, el reporte, porque bueno, estamos en una pandemia, una amenaza mundial, y Venezuela está rodeada, está rodeada por el coronavirus de Brasil, segundo país del mundo en casos y en fallecido. Brasil tuvo ayer 32 mil casos y 1.200 fallecidos en un solo día, rodeados por Colombia, bueno que se disparó Colombia en el coronavirus, es impresionante, yo estuve viendo ayer un reportaje de Euronews, no sé si lo podrían conseguir, Euronews, sobre los venezolanos en Cúcuta, en Villa del Rosario, los tienen agrupados allí en Colombia, pero no le hacen exámenes, los ponen en unas carpas, los que vienen llegando, huyendo de toda Colombia y quieren entrar a Venezuela, hay un protocolo de ingreso, los tienen en unas carpas blancas, pequeñitas, los tienen allí, le dan agua y comida, pero nadie le hace el examen, Colombia no le hace el examen, que estaría obligada a hacérselo allá y atenderlos y que vinieran sanos a Venezuela, al contrario. Entonces estamos rodeados y los venezolanos que están viniendo a pie, huyendo de Ecuador, de Perú, de Chile también, y toda esa migración gigantesca de más de 60 mil venezolanos y venezolanas que han ingresado ya, legalmente han ingresado, ¿cuántos miles habrán ingresado con los trocheros? Me pregunto. ¿Alguien tendrá una proyección matemática, estadística de eso? Nuestro ministro estadístico, Ricardo Menéndez, que es acucioso, Jorge Rodríguez, que es acucioso, podremos imaginarnos que habrán ingresado por lo menos el 30%, digo yo, lanzo al aire un cálculo, unas 20 mil, ¿verdad? 18 mil, 20 mil con nacionales. Los trocheros se hacen millonarios, se hacen millonarios robando a estos con nacionales. Así que el cordón sanitario hay que ampliarlo, ya, pero eso es tarea de ya. Primera medida, ampliar el cordón sanitario sobre Colombia y Brasil. radicalizar la cuarentena de los próximos siete días, por lo menos, en Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, el Zulia y el Estado Bolívar. Vamos a medidas extraordinarias y especiales para radicalizar a partir del lunes la cuarentena a fondo y la visita casa por casa para nosotros controlar y cortar el crecimiento del coronavirus en estas entidades federales del país. Una emergencia especial. Vamos a coordinar de una vez el equipo del coronavirus. Bueno, mañana explicará todas estas medidas. Me han recomendado cerrar el metro de Caracas, cerrar los metros, cerrar el transporte público y tomar medidas radicales para cortar a tiempo, a tiempo, mientras podemos a tiempo, la expansión del coronavirus.